Dennis Porter, aficionado costeño, expresa que para los costeños, estas 72 series de béisbol del Caribe son las olimpiadas y recomienda a los padres de familia inculcar a los niños y niñas cualquier disciplina deportiva. Lo que significa la serie del Atlántico para los costeños es como las olimpiadas, nuestras olimpiadas cada año que se celebran. Lo que se está celebrando, si no me equivoco, desde 1954. Cuando se aburrieron cuatro selecciones, en ese entonces. Lufiens, 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 Lufiens y Porto Cabeza. Se celebró la primera serie del Atlántico, si no me falla la memoria, 1953 o 1954, por ahí. ¿Cómo ve usted a la oficina de tanto la Lufiens como los de otros lugares que han venido? bueno sinceramente le voy a decir que la población se ha desbordado veo gente aquí viendo esta serie que nunca lo he visto nunca los he visto en una en un campeonato municipal no los he visto en la serie en los partidos los pomares la gente se ha desbordado aunque la comisión no hizo mucha publicidad sobre esta serie el atlántico pero la fusión se ha desbordado estoy sorprendido como la ficción se ha desbordado a ver estos juegos bueno sí porque todos los días los estadios han pasado bien desde el primer día hasta el último día este estadio ha estado lleno y claro la colaboración de la población viniendo a los estadios consumiendo lo que se vende en el estadio y pagando su entrada claro ha sido un apoyo grande para los para esta serie para los jugadores disculpa bueno esto esto es sano esté muy sano lamentablemente no veo muchos niños es lo que estoy viendo no he visto muchos niños por aquí pero hay unos cuantos pueblos cuantos pareja que han traído a los niños y creo que tenemos que empezar a sembrar este tipo de no le podría decir de principios y valores en los niños que hagan deporte y así no pueden entrar en ese en ese mundo de las drogas y el alcohol ya y creo que los padres de algunos padres familia deberían sacar más a sus hijos a los a los eventos deportivos pues no sólo el béisbol muchos dirán pintó portero habla sólo el béisbol no todos los dos disciplinas deportivas son sanas para los gols yo inicié en este estadio desde los 67 años yo inicié viniendo a este estadio cuando era de madera de dos pisos por los dos lados estos pero si este es un evento como dije anteriormente es nuestra son nuestras olimpiadas aunque las olimpiadas son cuatro a cuatro años esto es cada año así que debemos de celebrarlo en cualquier municipio debemos de celebrar los estos 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 juegos